Música Fuimos pidiendo una pequeña colaboración por curso Para apagar el sonido Y bueno, la municipalidad nos ayudó con el escenario y la bajada de luz El director de eventos, Mauricio Torres Y también le queríamos agradecer a la gente de alumbrado En esta ocasión a Diego Porcuta Entre nosotros y unas chicas más Fuimos organizando todo con la ayuda de Pierina Estamos muy contentos que hoy vamos a recibir varias visitas Como Gerardo Daniel, Lea MB, la banda que está de moda Y a las chicas de Angeladas y a su manager, Marina Lufrano Que hizo posible que estén hoy acá Bueno, vamos a agradecer por los obsequios A The Pass, a Frecia, a Nice by Mia Peretti A Luca Accesorios y a Angie Pironi Que nos dieron obsequios para los sorteos de alumnos y profesores Y también le vamos a agradecer a Giuliano Rossetti Que viene a sacar fotos a la jornada Y también a Pancho, que es de la Panadería La Europea Que siempre ayuda con el colegio Bueno, buenos días, yo soy Ada Saima Nosotros también queríamos agradecerle a las personas Que vinieron a colaborar con los stand de glitter y de Peinados Locos Como a los ex egresados que se coparon a dar una mano Para colaborar con esto Ya que está muy bueno que sigan participando En cosas que hace la escuela y demás Agradecerle a los medios Que siempre nos acompañan a difundir estas actividades Tan sanas para los jóvenes y necesarias A todo el equipo directivo que siempre apoya Todas estas locuras que organizo Y si no fuera por todos los alumnos que me ayudan Con el decorado, con toda la organización Los preceptores, profesores, no sería posible Voy de la mano de todo este equipo hermoso Que es la secundaria 7, gracias Además hay gente que siempre colabora con nosotros Como la gente del sonido Es ex egresado Nos afina el lápiz Juan Granero Un genio Con su papá que está detrás de cámara Y para todos los medios que vienen A transmitir en vivo y demás Gracias totales Por suerte hasta ahora el tiempo nos está acompañando Pronto viene la gente de Angelada Lea de MB, la banda que está de moda Y que siga la fiesta Arriba, arriba, arriba La veo sufriendo sola aunque no nieve Se muerde en los labios para poder ser fuerte Cuantas horas de llorar son suficientes Para entender que no es amor así que existe Ella trata de aguantar y no se enoja Y nada más amor no quiere perderte Pero que va a poner las horas más Dile hace que es mejor que se vaya Porque ya no sabe nada Hermana deja solo este payaso Si le pagaran horas de testufla Y yo sería millonario Y ahora se convierte en tu adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos Coquitas copas que hallan en la barra Y camamos juntos y los santos Hasta que todos se vayan Esta noche un poco abierto a mi mi señor Es que tú repitas el pedazo Y me arrasen los ojos Ofectan교 ¡Adiós! Cantó Adiós! ¡Atliar!